Si no escuché mal, con respecto al primer punto, habla de que Obras Públicas hizo una inspección en mes de julio y agosto. Bueno, la pregunta sería si la inspección se hizo en julio o en agosto, ¿por qué esperamos que pase esto? Porque la delegada de Villa Ventana, justamente en el expediente 392 barra 23 del Departamento Ejecutivo, justamente pide esto, que se compre el motor para la bomba número 2, que es la de la entrada de Villa Ventana, porque si no la localidad se quedaba sin agua. Eso fue el 26 de octubre. La pregunta sería por qué haciendo la inspección antes de octubre no se accedió y no se compró la bomba inmediatamente para que no esté funcionando solamente una bomba como estuvo funcionando. Yo básicamente me remití a responder la pregunta si se habían hecho o no las correspondientes inspecciones. Efectivamente, cuando se hace la inspección, surge que una de las bombas está en situación crítica, por lo tanto, con un correcto criterio, la delegada solicita que se compre una de las bombas. Y bueno, se comienza con todo el procedimiento administrativo. Esto arranca en octubre y recién para diciembre pudimos tener la bomba disponible, el motor de la bomba en realidad. La bomba no se rompió, se quemó el motor. Sí, la inspección se hizo en julio o en agosto porque se esperó casi dos meses para poder comprar la bomba. Después de las preguntas sería que el 26 de diciembre nosotros tuvimos reunión acá en este consejo con funcionarios del departamento ejecutivo, Secretario de Gobierno y Secretario de Hacienda, Secretaria, y nos comentaron, surgió este tema obviamente porque justo había sido posterior a la situación que se dio en Villa, nos comentaron que en realidad el problema que había en Villa era que la obra había que replantearla en su totalidad porque organismos provinciales, Lenosa, si no me equivoco, había planteado que la obra, había que hacer una obra nueva o replantearla totalmente porque no servía para la localidad de Villa Ventana por el tema de la altura y demás. Bueno, la pregunta sería ahí si existe un informe técnico de los organismos provinciales o de, en este caso, si me equivoco, puede corregirme, de Lenosa que certifique esto, o sea que la obra hay que replantearla y que habría que hacer otra obra porque esa cuestión sería grave porque esa obra tiene menos de 10 años de funcionamiento. Y otra de las preguntas sería por qué el 26 de diciembre, que nosotros nos enteramos por una de las compras de los motores que se hicieron, el Departamento Ejecutivo por el Decreto 1793-23 declara la emergencia en el Sistema de Agua Potable de Villa Ventana hasta marzo de este año, que nosotros lo que estimamos y se hizo ese decreto de la emergencia para obviamente poder comprar, se compró a través de ese decreto un motor de la bomba 2, de la bomba de la entrada y un acople de un repuesto de una de las bombas. Bueno, por qué se esperó también hasta el 26 de diciembre, sabiendo que la delegación había dicho el 26 de octubre que si se rompía la bomba, la villa se quedaba sin agua y que Obras Públicas ya había hecho la inspección entre julio y agosto. Por qué se esperó hasta el 26 de diciembre para declarar la emergencia y si esa emergencia contempla, aparte de la cuestión administrativa, de no tener que hacer concurso de precios y que se están utilizando recursos que capaz no se tenían estimados, si contempla, si abarca algo más, ya que la emergencia está declarada hasta marzo de este año. Con respecto a por qué se esperó el 26 de octubre, sabrá usted, concejal, que los elementos que se están inspeccionando llevan un tiempo de operación y hay que manipularlos en un banco especial, con lo cual el informe que recibimos nosotros lo recibí en los principios del día de octubre. A eso le tenemos que sumar el tiempo que tuvimos para pedir presupuestos y esperar a que nos respondan los proveedores. Bien, eso por un lado. Después, el organismo que está encargado es la DIPAC, no de Lenosa. Nada, no estoy al tanto de que sea así la situación, de que haya que cambiar la obra. Desconozco por qué no me citaron a esa reunión que hubo, no sé si me correspondía o no, pero si es un problema de obra pública, mínimo me tendría que haber preguntado a mí y no al secretario de Gobierno y Seguridad, me parece a mí. Sí, es como que me vengan a preguntar un tema de salud a mí y no sé, no le puedo responder. Eso por un lado. Y el otro tema que me había dicho, si me lo puede recordar, por favor. Sí, el otro tema tenía que ver con respecto a la emergencia en el sistema de agua potable en Villa Ventana. Bueno, tendría que hacer un recuento, pero creo que ya se hizo varias veces en público, se llevó en las reuniones estas que tuvieron los vecinos autoconvocados con ustedes, creo que se habló bastante ya. Lo que tuvimos fue una falla en el sistema, como bien salió en el informe este que se realizó de la inspección, teníamos una bomba en estado crítico en el mes de octubre. Bien, con lo cual se compra, se inicia el proceso de compra a través de un concurso de precios para comprar un motor y dos bombas que iban a servir de backup en caso de que se nos queme alguna de las otras menores que nombré de 7,5 HP. Bien. El proceso administrativo duró más o menos un mes. Cuando nos informan que está el motor disponible, nos cambia el presupuesto por la variación del dólar, con lo cual tuvimos que volver a pedir presupuesto. Bien. Y en ese proceso se quema otra bomba del Pinar. Entonces nos queda funcionando, en vez de cuatro bombas de rebombeo, nos quedan funcionando dos. Con lo cual la gente de Aguas Corrientes de Villa Ventana pone en una de las estaciones de rebombeo una bomba menor de 25 HP que por sí sola no alcanza para elevar el caudal hasta la cisterna de Tacuarita. Después que nos llega el motor, con fecha 10, 15, creo que fue 15, viernes 15 de diciembre, ocurre el temporal del 16, donde efectivamente se nos vuelve a quemar la última bomba, la tercera bomba, perdón, nos queda una sola disponible, se nos quema la tercera bomba en la estación de rebombeo de Villa Ventana. A causa del temporal no pudimos mandar a operarios a instalar el motor que había llegado el día anterior. Usted sabrá que no vamos a poner en riesgo la vida de ningún operario. Entonces el día lunes se intenta colocar el motor y ahí nos encontramos con que el diámetro del rotor del motor no coincidía con el de la bomba. Esto no permitía que la bomba se accione, por lo tanto no había succión y no había elevación de caudal. Podría decir que hubo un error nuestro, un error del proveedor, la cuestión que vino mal el motor. Rápidamente nos pusimos en contacto con el proveedor, quien se puso a disposición y también se puso en contacto con la empresa, que es de Buenos Aires, para ver si existía la posibilidad de cambiarlo de manera inmediata. No se podía, no tenían fecha estipulada de entrega, con lo cual se decide comprar una bomba que se ajuste a las características de ese motor, a ese diámetro. Entonces, nos pasó más o menos una semana, entre el 17 y las ida y vuelta con la charla, que el proveedor, que sí, que no, que no teníamos presupuesto, que esto, que el otro. Bueno, pasó una semanita, llegamos al 24 de diciembre a la primera reunión con los vecinos y el día 26 sale la emergencia hídrica para poder comprar otra bomba. De esta manera tendremos las cuatro funcionando nuevamente. Comparto lo que dice Bruno con respecto a la burocracia del Estado, que todos sabemos que un concurso de precios o hasta una simple compra en el Estado lleva tiempo, pero justamente, si sabíamos que la delegada el 26 de octubre nos estaba diciendo que Villa se podía quedar sin agua porque estaban dando una sola bomba, ¿por qué no declaramos la emergencia en el sistema de agua potable en octubre y ahorramos estos pasos? Porque cuando se declaró la emergencia, el 26 de octubre, el 28, 29, se hizo una compra por más de 5 millones de pesos, que es lo que decís con respecto al motor de la bomba de la entrada y al acoplo. Pero viendo esta situación, que claramente el Estado municipal llegó tarde y lo ha dicho la delegada también, nosotros acá no venimos a buscar culpables, sino a saber realmente qué pasó con Villa que se quedó sin agua y también prever que de acá en adelante no vuelva a pasar. La pregunta sería si hay un plan de contingencia frente a un posible evento de similares características. La bomba, en realidad el motor de la bomba, que es lo que se quemó, está en el procedimiento de compra junto con otras dos bombas que iban a servir de backup para las perforaciones de menor caudal. Nos pasó que se nos quemaron las bombas, simplemente eso. No es que llegamos tarde ni nada. Estaba todo el procedimiento dado como para que llegue en tiempo y forma. No llegó en forma, llegó en tiempo. Y bueno, lamentablemente se nos fue ahí el tiempo que teníamos nosotros estipulado para que se resuelva la situación. Como dije cuando expliqué el sistema de bombeo, son cuatro bombas que están planificadas por personal en ese entonces del SPAR para que las bombas trabajen de manera alternada, de manera que una sirva de backup de la otra. Más que nada una duda de cuál sería el motivo por el cual desde más o menos el 2005 no se le compra directamente a la fábrica motorar y sí por ahí a las reventas, que sabemos que es un sobrecosto. Eso por un lado y después a lo que se refería Luciano explicando el tema de los análisis y eso, como una, no sé, sino darle la tranquilidad a los vecinos, por ahí eso que estás explicando todo acá, que por ahí no sé si por parte del Ejecutivo o el que fuese, que los vecinos entiendo el enojo y que estaban muy molestos, de hecho cuando venían acá al Consejo también y por ahí nosotros no podíamos darle una respuesta más allá del informe técnico, sino del tema de la salud, porque yo justamente no sé si sería respecto del agua, pero con dos vecinos que estuve habían tenido problemas, no sabemos si justamente es del agua o no, pero por lo menos que ellos sepan que están presentes de esto mismo explicárselos de última, para darles la tranquilidad de que pueden tomar el agua o si hay una duda en este caso de que habría que mandar un análisis, en este caso a Bahía, que justo estaba todo complicado, de última, de alertarlos sabiendo la situación, para que ellos estén más tranquilos, porque al final es como que se generó una situación que me parece no agradable para nadie, simplemente tratar de comunicarles todo lo que estaba pasando para que ellos estén más tranquilos. Nada más, muchas gracias. Justamente la empresa que nombraste no quiere ser proveedor del municipio, entonces nosotros tenemos que ir al representante técnico de ellos. Nos pasa también con alguna otra empresa y también tenemos empresas que directamente hacen la provisión de estos motores, que no se diferencia el costo con respecto a un representante de ventas que tengan en la cercanía nuestra. Con respecto a lo mío, yo no tengo ningún... siempre los que me conocen no siempre estuve predispuesto a que me convoquen, no fui convocado otras veces, esa es la verdad, cuando me convocan vengo. Nosotros en la oficina de Bromato hemos tenido muchas consultas de gente de Villa y con respecto, más que nada, yo hace una semana prácticamente estoy yendo a Villa prácticamente todos los días por este tema y haciendo estos chequeos. Básicamente las consultas que teníamos con la gente era que notaban el agua como blanquecina o turbia, que qué hacían. Y eso, lo que le explicábamos... A ver, te lo hago más corto. Si yo no estuviera seguro de que la calidad del agua era potable, no, no... O sea, uno tiene... Cuando estás hablando de salud de la población, esto no tiene color político, esto no es joda. O sea, entonces hubiéramos difundido. Pero como veníamos monitoreando y venía dando bien, yo en lo personal estaba... me quedo en condiciones de saber de que estaba tranquilo, sabiendo con el backup que tenía de los médicos. Con respecto a las preguntas puntuales que teníamos más que nada de la turbiedad, es más que nada el agua cuando se bombea tiene que pasar en cisterna no menos de 24 horas para que se dimente. Siempre hay ese movimiento, esa turbidez del agua y más por la cantidad de carbonato que tiene el agua de Villa, es muy específica, da un color blanquecino y una turbidez muy característica. Eso vos lo dejás en condiciones normales, lo dejás 24 horas en un tanque, en una cisterna y se dimenta. En el caso de Villa, como se iba bombeando y se iba sacando directamente, no daba tiempo suficiente a que se dimente. Esas eran las consultas que teníamos y se las respondíamos de esa manera. Pero abiertos... Nosotros en la oficina, insisto, en la oficina sí teníamos muchas consultas de la gente. Brevemente quisiera preguntar, porque tal vez no lo entendí, los motores de los cuales están ustedes hablando, y las bombas tienen una vida útil y podríamos asegurar que este episodio ha tenido que ver más con el agotamiento de la vida útil o ha tenido más que ver con el episodio climático en sí. Si la condición de lo que pasó tiene que ver con el episodio climático, entonces mi pregunta es, ¿existen formas de protección de eventos climáticos para este tipo de instrumental, motor o bomba, como podría ser para Rayo, dado que fue bastante común que se dijera que lo que había pasado era que la tormenta podría haber provocado que se quemara algo, un motor o una bomba? No lo tengo demasiado claro. Sí, efectivamente, estos motores tienen una vida útil de entre 10 y 12 años, con lo cual todavía estamos en un periodo que las bombas tendrían que estar funcionando de manera correcta. Con respecto a lo que pasó, si bien no tenemos la certeza, en uno de los motores estamos casi seguros, de acuerdo a las inspecciones que se hicieron, porque, perdón, me olvidé de decir eso, que después de que pasó el temporal se volvieron a inspeccionar los tableros y se volvieron a inspeccionar los arrancadores de las bombas. Entonces, luego de este análisis, surgió que uno de los motores se podría ver, como se dice vulgarmente, clavado por operar sin agua. ¿Está bien? En algún momento, son bombas manuales, entonces en algún momento puede haber operado sin agua, puede pasar en cualquier lugar. Y la otra, efectivamente, sí, fue por la acción de un rayo. Imagínense que un rayo revienta transformadores. Así que una bomba de estas, tranquilamente la revienta. Con respecto a la protección, bueno, como mencioné anteriormente, no me quiero equivocar los nombres, tiene, para protección, tiene un supresor de sobretensión, que lo que hace es hacer un desvío de eventos transitorios, como puede ser un rayo, y desvía una parte de la carga que viene en el rayo a tierra. Después tiene un submonitor, que es la protección de los motores trifásicos, y además, bueno, tiene los arrancadores suaves, que lo que evitan es el golpe de tensión, para que la bomba no arranque a toda la potencia, sino que arranque, justamente como se llama, suave. Perdón, pido la palabra para repreguntar. Con lo cual debemos considerar que los sistemas de protección no funcionaron, o fueron excedidos por el episodio. Sí, a ver, los sistemas de protección, no sé cuántas tormentas habrán tenido encima. Obviamente también tienen una capacidad de recibir tanta descarga. Como le dije, uno, estamos seguros que fue por un rayo, y el otro da todas las indicaciones que fue por funcionar un tiempo determinado sin agua, que es lo que refrigera al motor propiamente dicho. Bueno, en principio, una aclaración y una pregunta para el subdirector de Bromatología. La aclaración es para, justamente, el Secretario de Obras Públicas. En esto que tiene que ver con esta reunión privada que tuvimos con el Secretario de Gobierno y la Secretaría de Hacienda, donde hubo algunos dichos, lo que yo quiero aclarar y quiero referirme, porque por supuesto estuve presente en la reunión, es que muchas veces, tanto el Secretario de Gobierno como la Secretaría de Hacienda dijeron que ellos no eran los técnicos ni las personas idóneas para darnos las respuestas que por ahí preguntábamos que tenían que ver con respecto al tecnicismo. Lo que sí me parece, y me parece muy bien que lo haya aclarado el Secretario de Obras Públicas, es esto de que si la obra estaba mal hecha o no estaba mal hecha, porque me parece que es una falta de respeto total al personal que trabajó en una obra que tiene unos 10 años y que estuvo el SPAR, un ente importante de aguas de servicios rurales, como también la Universidad del Sur y técnicos profesionales, y un montón de gente que estuvo trabajando para solucionar justamente la falta de agua en Villa Ventana. Entonces, en ese sentido, tener reuniones con los autoconvocados, con la gente y manifestar esto hacia la gente, me parece que está mucho más allá de alejar el problema, de traer más problemas. Así me parece muy bien que se haya aclarado de esa forma, porque en varias oportunidades se repitió en esa reunión que no eran justamente los técnicos, sino que nos estaban aclarando qué era lo que podía haber ocurrido con la información que tenían. Así que en ese sentido, bien. Lo que quiero preguntar a Luciano, el subdirector, es estas muestras del kit que mencionabas, ¿en qué momentos fueron tomadas como para dar tranquilidad de que en este tiempo el agua es potable? Fueron a partir del 20... al toque, al toque, a los 3, 4 días que empezó a haber problemas con el sistema, empezamos a monitorear con el kit. Sí, era un kit que se había adquirido y después se renovaron los reactivos cuando tuvimos el gran problema de agua hace una pila de años en Villa Ventana y como no podíamos esperar una semana a los análisis, se decidió, nos asesoró gente de la Universidad Nacional del Sur a ver cómo podemos, qué fusible tenemos para no tener que esperar una semana entre... a ver, cualquier laboratorio, sea oficial o no, te tarda un bacteriológico 5 días o una semana por un tiempo de laboratorio, no tarda menos. Entonces, ¿cómo podemos hacer para dar tranquilidad a la gente y realmente que sea importante? Por eso insisto, a ver, el día que se me acaben los reactivos, no sé si habrá presupuesto como para comprar, o sea, son reactivos alemanes, son carísimos, y no sé si los vamos a conseguir. Hoy por hoy los tenemos y tienen 20 años de validez, los reactivos y todo el kit que tengo, yo tengo una caja en la camioneta con todo ese tipo de cosas. Y sí, vamos monitoreando permanentemente durante la semana y vamos monitoreando. Si no entendí mal, cuando preguntó la concejal Marcolini sobre algún tipo de plan de prevención o si esto se puede prevenir, entiendo que los factores climáticos van a continuar o pueden llegar a continuar para el Secretario de Obras Públicas. y si esto, hay alguna forma de poder prevenir o seguir con las inspecciones, de esta forma es una prevención, si podemos adelantarnos a esta situación o si esto nos puede llegar a ocurrir nuevamente y tenemos alguna forma de que la gente de Villa Ventana no tenga que pasar por esta situación. El tema de las tormentas eléctricas es lo que vamos a hacer ahora, es mejorar un poco la puesta a tierra que quizás con la última inspección salió que no estaba del todo bien y de hecho se hizo una nueva puesta a tierra más cerca de las bombas y no tanto en el tablero. Pero bueno, otra de las ideas es mover el tablero, ponerla cerca de las bombas, así no tenemos un cable de una extensión, hoy tenemos de 50 metros entre el tablero y la bomba, de esta manera evitamos que pueda caer un rayo en toda esa longitud. Y bueno, como le dije, la idea es mejorar la puesta a tierra de los tableros. Después decir que en los 8 años que lleva de gobierno el Intendente nunca pasó esto, es la primera vez que no pasa, y creo que coincide un poco con lo que decía la concejal Susana Marcolini, que estamos quizás cerca de la vida útil de las bombas, con lo cual la idea es ir renovando, de hecho bueno, ya tenemos que comprar tres y nos va a quedar una, que es la que está funcionando, perdón, a ver si todo funcionando, porque ya llegó una, tenemos una comprada, y otra que estamos en proceso de compra. Con respecto a las alternativas del bombeo, el sistema está planteado para que trabaje así, entonces yo no me puedo meter en algo que diseñaron la gente del SPAR. Es una realidad que está diseñada por tipos que son especialistas y que se dedican exclusivamente a eso. Entonces yo no voy a pasar por encima de eso. Bueno, ¿me escuchan bien ahí? Quisiera hacer dos o tres preguntas, tanto a Luciano, me repetiste un nombre, perdón, Bruno, a como a Bruno. Bueno, Luciano, nos conocemos desde el pueblo, no pongo en duda tu hombría de bien y tu predisposición ni hablar, pero bueno, me interesaría saber por ahí el agua que se estaba abasteciendo a Villa, de dónde se proveía, digamos, porque bueno, incluso escuchamos en algún momento que de los camiones cisternas a la cisterna propiamente dicha de Villa, se bajaba, digamos, con bombas de explosión, lo cual nos hizo una alerta, porque bueno, siempre lo que es combustible, en lo que es agua para uso doméstico, sabemos que eso es una prohibición, eso como primera medida. Y segundo, bueno, también creo que hay que tener un poco de cuidado con las palabras que se usan, por ahí esto decir, no sé, de que las fiestas por ahí son medio delicadas para que la gente se descomponga, hubo gente acá que estaba realmente con temas delicados y creo que por ahí, bueno, podemos herir susceptibilidades, porque hubo gente que realmente creo que la pasó mal con el tema del agua, pero se le puede atribuir a esto que decís vos, de turbulencias o a lo mejor cañerías vacías que a lo mejor han arrastrado sedimentos, no lo sé, pero bueno, estaría bueno por ahí, digamos, más que tratar de justificarse, tratar de realmente ir por frente al problema. Y eso es una, y sintetizo todo, así ya lo libero. Me quedó resonando que Bruno nombró algo de avesto cemento en la cañería, eso también no lo había escuchado y quería preguntarle un poquito sobre ese material, porque bueno, es un nombre que siempre resuena a problemas relacionados a otro tipo de cuestiones. Y una última es si hay algún responsable de lo que es el sistema de bombeo, por ahí hay alguien que se ocupe del chequeo, si bien son cosas que pueden pasar por una cuestión de tormenta y demás, si hay alguien que esté a cargo de controlar, no digo periódicamente, pero a lo mejor semanalmente, la puesta en marcha, si los motores se relevan correctamente, que eso quede plasmado, digamos, me parece que eso daría tranquilidad y sobre todo nos eximiría de responsabilidades a quienes estamos, en este caso como ustedes, a cargo de algo, si uno tiene un documento que respalde, que bueno, tal día se comprobaba la puesta en marcha y demás, a lo mejor se hace, no lo sé, pero bueno, quería preguntarle. Y una última que anoté era que dijiste Bruno, el tema de que el motor estaba crítico, no estaba crítico, ¿qué sería eso? O sea, el ruido del motor no era adecuado, el caudal de bomba de agua que transportaba no era el correcto, ¿qué sería un estado crítico en una bomba? No, no me tomé a risa el tema de la fiesta, lo que te digo es que yo hace 23 años estoy a cargo del área o estuve a cargo del área de bromatología y ahora nuevamente, y es muy común, es muy común que cuando hay algún problema de alguna intoxicación la gente enseguida le echa la culpa al agua, es real, lo digo por mi experiencia en 23 años del área, entonces siempre le echa, entonces, yo lo que voy a decir es esto, entiendo la realidad y la preocupación, la preocupación nuestra era que la calidad de agua sea potable y que no haya intoxicaciones por el tema del agua, es una fecha complicada para los médicos y por la época, vos lo sabés, por cuadros gastroentéricos generales, entonces, ante cualquier duda, muchos médicos te dicen puede ser el agua o fíjate el agua, sin ibanar un poquito más en lo profundo de lo que es el cuadro, yo me remití a las pruebas, hablé directamente con el hospital y con los médicos que conozco, te puedo dar los nombres y los apellidos, no tengo ningún problema, entonces, yo ahí me quería quedar un poco más tranquilo de que no había, que no era un tema puntual del agua, con respecto a eso, me refería no lejos de querer sosobrar del tema, todo lo contrario, pero es una época, uno está del otro lado de la diabermatología y siempre cuando hay alguna problemática, la fácil, en este caso, la fácil es echar la culpa al agua por no investigar un poquito más o no trabajar. El otro punto es, con respecto, nosotros lo que mostreamos era, en mi caso, lo que mostreamos eran cisternas, los camiones no, yo mostreamaba las cisternas directamente una vez que el agua, que los camiones las transportaban, lo que sí te puedo decir es que todos los pozos que sacaban los camiones de Villa Ventana están todos monitoreados y el agua es bacteriológicamente apta, eso te lo puedo decir, vos me decís, el camión estaba, hasta ahí segué, hasta ahí segué. Yo te digo, la parte, el pozo estaba bien y la cisterna donde monitoreamos nosotros daba dentro de los parámetros que tenía que dar bacteriológicamente. Con respecto a la cañería de Avesta Cemento, la realidad es que sí, que tenemos Avesta Cemento, tenemos en la localidad de Villa Ventana, en la localidad de Torquín y en la localidad de Sierra de la Ventana. Son cañerías que se usaban hace muchísimos años, a medida que se van rompiendo las vamos cambiando, algunas no, las tenemos que ir reparando, pero bueno, sería óptimo poder hacer el reemplazo de la totalidad de la cañería de Avesta Cemento, como también de la de Hierro, pero bueno, se va haciendo lo que se va pudiendo hacer, de hecho, bueno, a Cantorquín hemos cambiado muchísimo, creo que ya queda muy poco. En Villa Ventana, la verdad que no tengo la cantidad de metros que hay de Avesta Cemento, sé que hay, lo mismo que en Sierra la Ventana, ojalá lo pudiéramos cambiar, así sacamos de este material que no está bien visto. Con respecto a los bombeos, me hablabas de un responsable de bombeos, en realidad, los chicos que trabajan en aguas corrientes se encargan de verificar el estado de las bombas, son gente que es idónea en el tema, no son profesionales, no son especialistas, pero, es más, creo que si va uno de ellos a mirar una bomba va a entender mucho más que yo lo que está pasando. Entonces, confiamos en los chicos de agua corriente, si nos dicen que el motor está haciendo un ruido raro, tenemos una alarma, si el caudal que tira no es el que tiene que tirar, es otra alarma. Entonces, bueno, el estado crítico se basa en esto, en que el motor no funcionaba de la manera correcta, había un ruido que era raro, y, por supuesto, el caudal que tiraba no era el adecuado. Primero, aclarar dos cuestiones, que motorar, es proveedor del municipio, en todo caso, no le quiere vender al municipio, pero es proveedor. Y otra de las aclaraciones con respecto a la funcionalidad de la obra de Villa Ventana, que la concejal Jiménez marcaba la cuestión que sería una falta de respeto frente a los trabajadores y técnicos que trabajaron en su momento. Creo que por eso justamente sería bueno contar con un informe de los organismos provinciales que nos muestre la funcionalidad de la obra y si es verdad que esa obra puede estar mal hecha o no es funcional porque eso más allá de una... sería más que una falta de respeto sino que sería grave porque eso le salió unos cuantos millones a los contribuyentes del distrito. Y después, las preguntas, bueno, una era la del que no me quedó claro si la respondió el secretario, si existe un plan de contingencia frente a la posibilidad de que vuelva a pasar una cuestión así o si se está elaborando. después otra de las preguntas sería cuántas bombas se compraron en los últimos dos años porque el secretario de gobierno en algunas declaraciones públicas dijo que se compraron aproximadamente 24 bombas una por mes 2022-2023 y si la rotura de la bomba del Pinar tiene que ver con el rayo o solamente el rayo rompió el motor de la bomba del Pinar y la rotura que tuvo la bomba que por lo que miramos en el RAFAM hay un arreglo por 700.000 pesos y tiene que ver también con el rayo o era una cuestión que venía arrastrando en el tiempo. Con respecto al plan de contingencia vuelvo a repetir que está preparado para que las bombas funcionen de manera intermitente de manera que una hace de backup de la otra. No sé que, no entiendo a qué se refiere con el plan de contingencia si me lo puede explicar y después con respecto a las bombas compradas en Villa Ventana se compraron desde el año 21 hasta el 23 13 bombas supongo que lo que le ha dicho el secretario de gobierno ha sido el total de bombas que se compraron para aguas corrientes estas que le nombro fueron compradas desde que ingresó en las funciones la señorita Florencia Testa como delegada quien continuamente estuvo atrás de la red de agua potable como también de otras cosas por ejemplo la obra de gas que está próxima a empezar con lo cual quiero aprovechar la oportunidad para decir que me pareció un destrato total hacia la delegada la falta de respeto que hubo me parece que hay otra forma de referirse a las personas y bueno como le digo 13 bombas se compraron desde que está ella en la función la bomba del Pinar es la que justamente tenemos la la casi certeza de que ha sido que estuvo trabajando sin agua en algún momento tenemos ¿tenemos alguna idea de si esos equipos que son tan sensibles en función de la provisión del agua son equipos que sean protegidos por algún tipo de seguro digo seguro seguro civil seguro de responsabilidad seguro seguro lo pregunto porque no lo sé discúlpeme la ignorancia y tal vez lo disculpo si usted no lo sabe simplemente lo pregunto es un cuerpo hidráulico esto es el motor la bomba y los arrancadores hoy en día está valiendo alrededor de 10 millones de pesos entonces es buena la pregunta no se la hace responder me comprometo a averiguarlo los sistemas de purificación en Villa Ventana del agua se han mantenido de la misma manera siempre desde la inauguración de la obra o han tenido que tener alguna variante en relación a la calidad de la extracción del agua creo que todo este tipo de cosas nos tienen que ayudar a crecer y que no se vuelva a repetir porque la situación que pasó a la gente de Villa no se la deseaba nadie por respecto al equipamiento yo Susana hace muy poquito estoy entré tuve una licencia por una operación de un familiar y me enganché estando de licencia para la contingencia aparte porque soy me pidió el intendente soy una persona que sé de agua y conozco del tema como para ponerme al frente en esto mi situación fue de emergencia para garantizar la calidad yo creo que tenemos que mejor la verdad me comprometo cuando haga un poquitito de pie a relevar los equipos estoy convencido que tenemos que estoy convencido no estoy totalmente convencido que tenemos que cambiar muchos equipos y tecnificarlos un poquito más digitalizarlos los sistemas de exploradores a ver los sistemas de exploradores que tenemos son semi-automáticos o no no hay ninguno que sea automático del todo porque también hay otra cosa como decía Bruno los sistemas automatizados dependen mucho son muy sensibles al tema de corriente entonces tienen un sistema de un guardamotor técnicamente hablando que es muy sensible salta entonces por ahí sigue ingresando agua pero no le está pasando cloro entonces es ese talón de aquiles de muchos municipios el tema de los clorificadores lo que sí me comprometo a hacer eso si querés nos citamos para otra reunión estaría bueno yo lo que lo que me propuse del área es tratar de a ver encaminar todo lo que sea análisis o sea tener una una trazabilidad de los análisis un muestreo cada tantos meses está en general están los análisis pero no está estandarizado de todo o sea y el análisis tiene que estar disponible para cualquiera no hay ningún problema y sí hacer un relevamiento de todo lo que sea cloradores porque hay muchos quemados hay otros que se van quemando y le van después los muchachos le pueden agregar manual o lo conectan y lo desconectan tienen que ser sistemas que no dependan de las personas que sean dependientes del caudal que ingresa ingresa poca caudal pongan en poco cloro ingresan mucho pero el compromiso está en unos meses si querés dejamos hacer pie nos juntamos y hacer un relevamiento de los cloradores y esto es salud pública esto hay que comprarlos y a nivel presupuesto no son instrumentos tan caros un clorador hoy por hoy está menos de 100 mil pesos para un volumen de una cisterna de un millón de litros o sea no es un costo tan alto para lo que es todo cuando me refiero a la cuestión del plan de contingencia que por ahí no queda claro es que frente a los errores forzados voluntarios que se cometieron del departamento ejecutivo bueno que cuestiones ahora sabemos que no pueden volver a pasar para que para que la villa no se quede sin agua a eso me refiero con el con el plan de contingencia que creo que estamos todos de acuerdo y repito lo ha dicho la delegada lamentablemente en este caso se llegó tarde del ejecutivo y bueno son cuestiones que como decía Luciano son para mejorar y acá en adelante que no vuelvan a ocurrir muchas gracias si nos podés contar cómo es el estado de situación actual como para cerrar lo que tenemos es una bomba en funcionamiento en la estación del Pinar que rebombea hacia la estación de rebombeo en la localidad de Villa Ventana en el ingreso y ahí tenemos una nueva colocada esta que se compró que vino el motor mal y que se volvió perdón se compró la bomba que iba adecuada con ese motor entonces hoy estamos funcionando con dos bombas tenemos una comprada y tenemos una en proceso de compra para que estén las cuatro en funcionamiento vuelvo a repetir no sé cuántas veces lo dije ya que las bombas están preparadas para trabajar de manera intermitente una es backup de la otra la contingencia puede ser que se corte la luz bueno si se corta la luz saldremos con grupos de electrógeno a darle la energía necesaria a las bombas o a los motores perdón porque las bombas son mecánicas entonces bueno el sistema hoy está funcionando en Villa Ventana en estos días está llegando la otra bomba con lo cual vamos a tener el backup correspondiente y esperamos que en las próximas semanas podamos terminar la compra de la que está faltando y quedarán tres nuevas y una para reponer en el periodo del año que entra si bien estamos todavía con la vida útil en el margen que corresponde esas bombas que se compraron y las que están por llegar están destinadas pura y exclusivamente a la localidad de Villa Ventana si, si, correcto estación de bombeo tenemos ahí en Villa Ventana y en Sierra de la Ventana pero las bombas tienen otras características justamente se compran para la localidad de Villa Ventana Pido la palabra una preguntita más y por ejemplo cuando hablamos de medidas y acciones a implementarse lo que menciona el concejal Castro como plan de contingencia por ahí decir no sé como tirando alguna propuesta hay una alerta climática ¿se puede puede haber algún encargado para que desconecte las bombas y que no tengan que estar atravesando o teniendo el peligro de que las queme un rayo o tenemos una se quema un motor o se rompe una bomba queda funcionando una una segunda bomba que es el backup como pasó en este caso y se inicia un proceso administrativo tedioso y después cuando se rompe la segunda bomba se declara la emergencia hídrica en Villa Ventana digo por ahí con esta experiencia donde vuelva a pasar una situación similar en el caso de que llegue a pasar si ese decreto donde se declara la emergencia hídrica para acelerar los pasos administrativos no se puede declarar antes de que se rompa la segunda bomba o el segundo motor entre lo que tenemos por el tiempo de backup que tenemos acá lo que nos pasó fue que llegó mal el motor si el motor llegaba en condiciones nadie se enteraba que habíamos cambiado el motor entonces por eso está pensado el sistema así para que funcione una bomba sola puede funcionar entonces la otra está de backup igualmente funcionan de manera alternada para que el gasto sea paralelo y no que se nos gaste una y tengamos la otra ahí y tengamos que se le dé a comprar apurado entonces bueno se utiliza así el sistema hasta que no se queden sin agua creo que no podemos declarar la emergencia hídrica perdón y igualmente a ver acá desconozco capaz que agua hay una emergencia hídrica que está de antes ¿no? si no me equivoco que rige en el partido sí, sí hay una emergencia hídrica declarada por el consejo del liberante ya hace unos años pero este decreto que sacó el ejecutivo fue para acelerar los pasos administrativos para la compra del motor y no tener que hacer todo ese proceso tedioso que demanda mucho tiempo bien, bueno ahí la verdad que no sabría responderle bien lo que sí le puedo decir que la emergencia hídrica es cuando no hay agua que nos pasó cuando se quemaron las dos bombas los dos motores perdón con respecto a las inclemencias del tiempo a ver las bombas no están todo el día funcionando tienen un periodo que funciona descansa y arranca la otra si nosotros cortamos el suministro se queda sin agua Villa Ventana entonces lamentablemente ahí podemos sí llegar a poner algún sistema de alerta en las bombas que justamente nos alerte cuando la cisterna se está quedando sin el nivel necesario para funcionar que de hecho es una de las opciones que tenemos para prevenir de quedarnos sin agua y de esta manera no sé si se puede llegar a desconectar el motor por una cuestión de que los sistemas estos están programados sino cada vez que desconectamos el motor tenemos que llevar a un especialista a que programe el rango de funcionamiento que tiene el arrancador suave que le comenté hoy eso se le setea digamos la corriente máxima y mínima con la que tiene que trabajar y bueno un montón de cuestiones más que la verdad que se me escapan no quiero meter la pata pero es así sino cada vez que desconectamos tenemos que llamar a un técnico especialista en eso para que programe estos arrancadores la pregunta sería para Bruno ¿cuánto tiempo estuvo funcionando una sola bomba y lo que es la bomba de la entrada de Villa Ventana? si fueron meses semanas o días te refería a la que estaba en la cisterna de la estación de rebombeo de la entrada de Villa Ventana esa se rompió en ahora dejame mirar si no me meto la pata con la fecha esa fue la que quedó fuera de servicio en octubre o sea que estuvo trabajando dos meses casi tres la bomba esta que quedó funcionando sola con el apoyo de otra bomba como dije hoy de 25 HP que por sí sola no alcanza a elevar el caudal hasta la cisterna de Tacuarita era más bien una compensación a la otra bomba que estaba en uso sería por ahí interesante Luciano si se pueden estos informes por más que no sean oficiales se hayan hecho análisis de campo como se le dice por ahí si podemos contar con un informe como para juntarlo y nosotros poder darle respuesta a los vecinos de si bien no fue algo oficial que hay un área que se responsabiliza de que ese agua era potable para nosotros tener una herramienta y poder darle tranquilidad a los vecinos trataremos de buscar para la producción o a medida de estos análisis que lo vamos haciendo lo vamos informando a la comunidad lo que pasa a ver no son oficiales estos son en el caso nuestro porque nos conocemos y tiene que confiar en quien los hace a ver yo no mando a nadie a hacerlo los hago yo pero la gente a ver como es el punto la gente tiene que confiar en el profesional que los está haciendo los análisis como no son análisis oficiales entonces no todo el mundo interpreta como te van a decir ¿por qué no hace eso en el análisis oficial? no en el análisis oficial lo estoy haciendo y lo mando al laboratorio pero me tarda una semana si buscamos la manera como para a ver yo no tengo ningún problema se hicieron se tomaron muestras tal día tal hora tengo todo los lugares que se fueron tomando habría que buscarlo pero el tema está en la interpretación de la gente cero drama cero drama lo mandó la gente como te ha ido